Nos espera una gran aventura, así que ustedes me van a acompañar y van a ser parte de este emocionante tour rumbo al puerto. Hola, ya llegamos. Eso es pura vida. Ya llegamos a Punta Arenas a las brasas y simulaciones, entonces espera una hora y 45 minutos aproximadamente que está a cargo de nuestro entretenimiento Antonio Plaza y Oscar. Acabamos de llegar a la famosa Isla Tortuga. Ahí van las chicas. ¿Dónde están los mexicanos de México? ¿Dónde están los mexicanos? Ya almorzamos, comimos riquísimo. Además, conocimos a la mascota. Es un chancho de monte. Bueno, gente, ya es alrededor de las 2 de la tarde. El sol está en su mejor momento. A pesar de que está bastante iluminado, no está tan caliente. O sea, el clima espectacular. Cordialmente invitados. Por supuesto, con Bay Island, que la hemos pasado súper bien. Por eso, se los recomiendo de todo corazón. Bueno, también nos tomamos unas puntitas que más adelante, por supuesto, que las vamos a compartir. Obvio, yo sé que todos quieren ver a Stephanie o a Clarita. Y básicamente, ahorita, antes de marcharnos, estamos viendo a ver qué otra actividad hacemos. Porque aquí hay infinidad de cosas. Desde una caminata por la montaña hasta un mirador. Hasta, obviamente, actividades acuáticas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí terminando de disfrutar los últimos minutos de este gran paseo con unas chicas espectaculares e increíbles. ¡Chicas, vengan! No sean tímidas. ¡Eh! ¡Pero te agradecerles! Porque, ¡eh! Se apuntaron. Se apuntaron. Si esto hubiera sido una prueba, hubiera sido una prueba superada. No, de verdad que sí. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Espero que haya sido de su agrada la experiencia. Es increíble, Lelita, la verdad. Más de lo que pudimos haber esperado. Demasiado genial. ¡Chau! ¡Besos!